muy buenas a todos vamos a hacer un tutorial sobre cómo grabar varias voces meter efectos a una voz y que intente quedar con una cosa sólida para ello voy a utilizar una combinación entre garage band y audacity lo primero que tenemos que hacer es tener el audio que queremos retocar y yo tengo aquí cuatro frases cortas para que sirvan de ejemplo vamos a escuchar hola buenas tardes buenas tardes qué tal está muy bien gracias gracias y de nada vale son esas cuatro frases son tonterías y yo siempre recomiendo retocar el tono de voz con audacity y os voy a explicar por qué si ponemos la primera frase en audacity bueno pues aquí el audio y yo tengo dos dos efectos que me gustan aquí en las pestañas de efectos lo que suelo hacer para los podcast es meterle un poco de velocidad porque no sé el sonido así como si fuese pitufo albín y las ardillas me gusta para cuando son audios un poco largos que quiero que suenen graciosos y acorta aproximadamente un un tercio de de la duración total y no no se escucha demasiado rápido simplemente se le pone este efecto yo le pongo en el porcentaje un el 20 porque si se le pone más no se entiende se le daría ok y esto queda así hola buenas tardes queda agudo pero se entiende perfectamente si a esto le metéis más voy a deshacer esto si le metéis en la velocidad más de 20 pues en el periodo ya es demasiado por lo menos para mi gusto vale pero esta no es lo que se suele hacer para cambiar el tono para cambiar el tono se será change pitch el cambio de tono entonces esto sí es perfecto para para lo que queremos hacer porque se te pone aquí el tono está en la de es re lo sabrán para los que hayan leído tablaturas de guitarra la de es re la css es do creo y bueno fasol etcétera no pero bueno eso si no queréis complicar no pasa nada el abril down pues más agudo o más bajo pero vosotros podéis pasar completamente de esto y guiar por esto entonces veis cómo se va cambiando los valores vale sí por lo que sea en vez de en dos queréis que cambie a fa por lo ponéis pero bueno si lo cambiamos por ejemplo lo dejamos aquí en 30 no puedes escuchar hola buenas tardes la diferencia con el otro es que le varía el tono se pone más más agudo en plan al bien en las ardillas pero la duración es la misma en el otro lo recortamos entonces por ejemplo este lo vamos a dejar así se quedará así un poco al bien las ardillas pues guardamos exportamos y que se llame 001 a lo mismito después ahora uno se ha presentado con voz aguda te lo quitamos de aquí y el que responde porque le responda con el tono grave pues hacemos lo mismo le cambiamos aquí el tono y lo bueno esto es que te mantiene el tono que habías elegido antes por si tiene varios cortes diferentes pero le quieres poner el mismo tono esto te lo recuerda y ahora lo bajamos y le ponemos por ciento delante de la 30 por ahora te valen menos 30 a brox le damos ok y te dice buenas tardes qué tal estás por todo como si fuese un torete un diablo lo que queráis este le llamamos 002 vale y ahora una vez que ya tenéis las los dos archivos que necesitáis pues abrimos garabán yo el para hacer el montaje final lo hago en garabán y os digo porque simplemente porque me resulta muchísimo más fácil que audacity para eso aquí si es verdad que voy a hacer la prueba por ejemplo si yo el el primer archivo o no el primer archivo no da igual si grabamos algo no en esta pista si yo aquí le doy a grabar digo hola buenas tardes qué tal están ustedes como veis aquí en la parte de abajo a la izquierda a un vecino garabán tiene para cambiar el tono que lo queréis poner más agudo pues lo ponéis y sonaría así hola buenas tardes qué tal están ustedes pero se escucha como el sonido como un poco temblón y pasa tanto para el agudo como para el grave por eso no me gusta utilizar garabán para esto vale le da un sonido metálico que no me gusta nada algunos me dirán vale si eso se puede retocar aquí en la edición metiendo cambiando el compresor la reducción de graves y tal pero como considero que es más lioso para el que no sepa de sonido como audacity te lo hace del tirón y no se queda el sonido metálico pues es más fácil además audacity es libre o sea lo podéis conseguir de forma gratuita descargándolo desde la web bueno pues borramos esto y en la pista que queramos pues metemos el 1 el buenas tardes normal bueno el normal que ya hemos retocado hola buenas tardes y ahora le contesta el ogro y lo pongo en otra pista que tengo yo aquí para para voz de hombre que esto es un truquito para los que no lo sepan cuando tú abres garabán por defecto en las pistas de la izquierda te viene una pista de voz de hombre una de mujer y una de jingles vale la de mujer como no está grabando ninguna mujer pues yo no pongo ninguna voz pero la de hombre siempre como truco os digo que os vayáis a el botón este de información os vais a edición y donde pone reverberación maestra esto normalmente está como que así como el 25 yo se lo quito porque yo no quiero tener reverberación es una estupidez entonces lo guardo los cambios y pongo las pistas para que sean iguales vale entonces lo que tenéis que tener en cuenta en esto voy a poner el zoom para que se note un poco más o bastante más es que entre la primera frase y la segunda no dejar un espacio demasiado grande para que sea una conversación fluida y que tampoco se pisen las dos vale esto se podría hacer así pegándolo pero a mí no me gusta porque siempre es más complicado entonces yo prefiero solapar un poco las dos entonces vamos a ver si esto queda bien si no lo retocamos hola buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes ya esta última como nos queda una que no hemos tocado nada pues por ejemplo vamos aquí y le ponemos pues algo que sea grave pero menos grave que la otra gracias y de nada y la llamamos 004 ya está pues ya la tenemos aquí la ponemos aquí y le damos al play hola buenas tardes buenas tardes qué tal está muy bien gracias gracias y de nada veis claro esto así no tiene gracia porque tenéis que curraros un mínimo de guión no para en plan eso está 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 hablando uno viene otro le contesta y y tal lo que os recomiendo también a la hora de haceros el guioncillo es que no lo hagáis haciéndolo todo en la misma pista de tal manera que si yo digo os voy a explicar una cosa y me interrumpe un segundo personaje aunque lo haga yo os recomiendo que dejéis los espacios en blanco para que en la segunda pista hagan la respuesta del otro porque muchas veces cuando hablamos así no antes y nos interrumpimos a nosotros mismos no dejamos el espacio suficiente en el hueco que necesitamos para que la otra conversación quede fluida de tal manera que para cortar después los dos diálogos es más difícil vale de modo que os lo apuntáis en un papel y hacéis la primera pista con los huecos en blanco para que es la segunda o contesté y después ya será todo mucho más fácil y nada después pues nada le dais a compartir exportar si lo queréis con la máxima calidad posible por edad ya poca musical y lo exportáis por último si queréis ponerle música para que sirva para ambientar un poco la cosa pues tan sencillo como coger un archivo y meter en la musiquilla arrastraís el archivo esto es otra ventaja de de garapan porque la pista que está preparada para jingles si veis aquí está preparada con esta flecha hacia abajo para que siempre en el momento que aparezca las pistas que tienen la flecha para arriba automáticamente esta pista baja de volumen porque lo que tiene que hacer esto es sonar por detrás de lo otro a mí me gusta que al principio de del audio que sea siempre suene un poquito la música entonces para arrastrar esto todo la vez lo hacéis así los señaláis la primera pista está señalando los dos pues lo echáis un poco para atrás y en la siguiente pista por lo mismo así y ya está y quedaría tal que así hola buenas tardes buenas tardes qué tal está muy bien gracias gracias y de nada veis como ha bajado el sonido y ya está ya os digo lo importante es que os curréis el un poco el guión de lo que vayáis a hacer y es sencillo ya es buscarle las vueltas a audacity porque hay mucho es una herramienta muy muy buena lo que pasa que hay que investigarla y esto ha sido todo espero que os haya gustado